¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Este es un video de su canal El Salvador en el Campo. Gracias por estar apoyando los videos, viéndolos, dándoles like, comentando también. Todo eso nos sirve bastante, sobre todo si se suscriben. Estamos queriendo llegar a los 100.000 suscriptores. Vamos a ver si lo logramos con la ayuda de ustedes. Si no lo han hecho, pues suscríbanse y es gratis. Solo clicks y ya es todo. Y eso va a ser un gran apoyo para nosotros, el cual le agradecemos. Igual que nos estén viendo, que parte de su tiempo, que es muy valioso, lo ocupen en ver estos videos. Créanme, créanme que lo apreciamos mucho. Ay, perdonen si me hayan un poco bajoneado. Creo que ya saben que mi salud no ha estado del todo perfecta. He estado hasta en hospitales. Ahí un poco decaído. Pero bueno, como sí pudo hablar, estoy aquí siempre en acción con todos ustedes. Bueno, entonces, entrando a la acción, aquí estamos en la ganadería de Don Jovel. Ahí donde ustedes pueden llamarle, ¿verdad? He ganado guir puro, de buena línea genética. Ustedes quieren que yo les diga los precios. Miren, voy a hacer algo aquí improvisando. Porque no puedo decir el precio de cada uno porque no lo tengo. Pero sí, cuando vayan tanteando o pregunten, no se vayan a... No vayan pensando en que algo les va a costar mil o dos mil. De hecho, mil cuesta apartar un ejemplar pequeño de tres meses. Piensen en lo que eso significa. Mil cuesta solo apartar. Así que pongamos en mente que algunos van a costar por ahí de 3.500, 4.000, 5.000. Porque es genética pura. Incluso hay aquí animales de los que son también de líneas lecheras. Y eso es algo que quisiera que ustedes tomaran en cuenta. Genética pura, línea lechera, la resistencia. Para romper con sanguinidad animales de todo tipo. Ahí pueden verlos, obsérvenlos bien en los videos. Cómo están, su forma. Hay descendientes de vacas lecheras plus que producen de 22 a 25 litros. En fin, de verdad, ahí de todo un poco. Así es que pueden llamar a Don Jovel, pueden llamarme a mí. Mi teléfono es el más 503-78-15-39-17. Y ahí pues yo le doy el contacto a Don Jovel para que pregunten de manera directa con mucho gusto. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video